La más importante a mi criterio, a criterio de muchos, fue tomada por este hombre que está con nosotros, corresponsal de agencia de FP, Eitan Abramovich, peruano, con residencia de hace dos, un año y medio en Argentina. Y sacaste esa foto que vamos a ver ahora mismo, porque la verdad es una foto realmente impactante, Eitan. Es una foto que nosotros charlábamos, decimos, la gente le puso nombre a esa foto. ¿Y a vos qué te pasó con eso? Y me pasó que me despertó el Twitter que no paró, la foto empezó a circular de una manera impresionante. Y nada, estoy muy honrado de que a la gente le haya gustado tanto. Son cientos de pañuelos en un lugar simbólicamente tremendo, inobjetable, para exhibir este tipo de pañuelos. Sí, un lugar emblemático de las luchas democráticas. Tal cual. En Argentina. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener la oficina ubicada en un edificio que está... Cerca de Cabildo, me decías. ...pegado al edificio de Cabildo, frente a Plaza de Mayo. Y desde la terraza tenemos un ángulo, no completo, pero sí tenemos un ángulo que da a la plaza. Es una oficina histórica de la gente. Es un edificio, sí, de mil años. Bueno, fuiste, eras uno de los dos designados para cubrir la... Sí, habíamos dividido la cobertura con otro compañero en dos. Él iba a estar adelante en el mangrú, yo cerca del escenario, y yo iba a hacer un poco de calle y subir para hacer la vista, porque sabíamos que iba a ser multitudinaria. Sí, sabía. Y sabíamos que en algún momento habían convocado a que la gente levante los pañuelos. Terraza, ¿qué piso es la terraza? El edificio tiene ocho pisos, así que el noveno, digamos. ¿Te plantaste ahí y empezaste a...? Bueno, subí más o menos temprano, porque si no me iba a quedar sin luz. Digo, voy a subir temprano para poder alcanzar a hacer algo con luz, porque después de noche nunca había subido a hacer fotos y tenía temor de que no se... ¿Nunca había subido a esa terraza a hacer fotos? De noche, nunca. No sabíamos qué condición de luz iba a haber. Y bueno, subí temprano, el acto empezó a demorar, se empezó a hacer de noche, y yo dije, bueno, acá no voy a sacar nada, porque realmente no se veía nada. Bueno, esperé, esperé. Además, el momento de los pañuelos fue al final del acto. Tuve que esperar, esperar. Tomé unos riesgos fotográficos de subir la sensibilidad de la cámara para... Eso, digamos, técnicamente es importante. Subiste la sensibilidad, le bajaste la velocidad. La velocidad, que es un riesgo. Lo que saben de fotografía van a saber de qué estamos hablando, ¿no? Un lente largo es un riesgo, porque uno vibra mucho y la foto puede quedar movida. Y nada, felizmente la agencia nos provee de equipos de muy buena calidad y pude salvar algunos cuadros estáticos, digamos, porque la mayoría de la secuencia está inservible. ¿Cuándo te diste cuenta que esa era la foto, que esta que estamos viendo era tu foto y era la foto de la movilización de ayer? Bueno, la vi en la pantalla, inmediatamente bajé a la oficina a transmitirla y... ¿Sabí? ¿Sentiste algo? Sentí algo. Bueno, en el momento sentí... fue impresionante, o sea, la piel de gallina... Y no, por estar trabajando lo dejas de sentir. Fue muy loco, porque normalmente lo he conversado con muchas personas ajenas a esa profesión. A mí me ha tocado ver cosas muy duras a veces y me dicen, ¿cómo haces? Y nada, para mí la cámara es un filtro todo el tiempo. Claro. Pero anoche, al haber estado solo en esa terraza como muy ajeno también a lo que estaba pasando abajo, fue... Te pegaste un poco más a lo que pasaba ahí realmente. Sí. Y bueno, cuando ya la vi en el computador, dije, no, guau, esta foto... Es una foto que además yo me la imaginé en algún momento, como habían convocado a tanta gente con tantos pañuelos, yo quería lograr una imagen donde se vean... ¿En tu cabeza en algún momento te la habías representado? Sí, sí. Con mi jefe lo conversamos y dijimos, o sea, tiene que haber una imagen masiva de pañuelos. Esa es la imagen. Bueno, mira, ahí la tenemos en nuestra pantalla gigante en la redacción. Fíjate cómo luce, ¿no? Nunca había visto una foto tan grande mía. Mirá lo que es. Mirá cómo luce en la redacción. En la pantalla más grande que nosotros tenemos acá en la redacción, que estrenamos esta semana, estamos mostrando esta foto. Si vos tuvieras... A ver, un nombre. Usted le pone nombres técnicos para... Sí. ¿Se te ocurre así? ¿Pensoneaste qué nombre le pondrías a esta foto? Y le pondría... No sé, justicia, amor... No sé, que la gente... La foto huele por sí sola. Yo cumplo con hacer mi trabajo. Bueno, hoy, por ejemplo, es portada del diario La Nación. Yo, vos sabés que le preguntaba, y ustedes saben, les preguntaba a Eitan hace un rato respecto de cuál había sido la repercusión. Bueno, la repercusión no la tuviste en las redes sociales. Sí, sí, sí. Pero después, claro, no pudiste chequear muchos medios porque ya fuiste a trabajar hoy temprano, tuviste una cobertura. Sí, sí. Tuviste una cobertura de presidente Macri y algo así. Tuviste en el Yera. Sí, sí, sí. Ese material no lo mandaste todavía. No. Bueno. Gracias a tu productora que me estuvo insistiendo que venga. Le decimos al jefe de Eitan que ya ese material va a salir en cualquier momento. Pero el de ayer ya lo mandaste. ¿Y cuántas fotos mandaste de la movilización? No estoy seguro si entre 15 y 16 fotos. Sí. Sí. Me quedé corto justamente porque subí a la terraza muy temprano a tratar de asegurar esta imagen. Sí. Y bueno, al haber sido dos compañeros yo estaba tranquilo de que las fotos de abajo yo estaba cubierto por el compañero, digamos. Sí. Y, a ver, hay varias cosas que se combinan. Es el lugar, lo elegiste vos en definitiva, es el lugar que tienen porque tienen la agencia, esa terraza. Pues tu sensibilidad, tu cámara. Pero sobre todo lo hacen los protagonistas. La gente. Obviamente, la gente. Esta foto es para ellos. Es para ellos, para las madres, las abuelas, para todos los argentinos, para la sociedad. Esto es... Sí. Lo que se logró ayer es histórico. ¿Qué se te ocurre a vos cuando haces una foto así? Digo, ¿vos imprimís tus propias fotos en algún momento o es medio que pensás que es como mirarse demasiado al espejo? Sí, no, trato, no... Me da una sensación rara, este, retuitear mis fotos, este, distribuir mis fotos. Yo las envío... Después está el autobombo. Sí, sí, sí. Para mí termina cuando las envío al DESC, a la oficina regional y, bueno, si después alguien me comparte que se publicó, buenísimo. Perfecto. Bueno, de rotero rápido, nada, para ir terminando, naciste en Perú, te fuiste, estuviste en Jerusalén unos años, estuviste en Guatemala, Colombia. Y ahora acá. Y ahora acá en Argentina. Sí. ¿La estás pasando bien? Sí. Bueno, mejor. Sí, salvo la inflación. Eso, que nos afecta a todos, no solamente a vos que estás afuera. Eitan, te agradecemos muchísimo y felicitaciones una vez más por esta foto, pero por el resto que las hemos visto y la verdad que están muy buenas y muy representativas de lo que ayer pasó. Muchas gracias, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes.